Cientos de automovilistas quedaron atrapados en medio del tráfico que se generó sobre la carretera Panamericana y muchos se preguntan a qué se debió. Antonio Valladares nos amplía sobre lo que sucedió sobre el kilómetro 31 de esta arteria. Antonio, bienvenido. Buenas tardes compañeros en el estudio y amigos que se informan a través de Noticiero Hecho. Me encuentro precisamente en las instalaciones del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal. ¿Por qué observan ustedes esas imágenes a mi espalda? Es que estas eran las tierras que habían sido usurpadas por algunos excombatientes quienes aseguran que el gobierno no les habría dado la oportunidad de tener unas parcelas que ellos habían prometido. ¿En qué respaldan ellos su afirmación para decir que tienen el derecho de utilizar estos terrenos? Veamos a continuación parte de sus declaraciones. A la exigencia del artículo 9 de la ley de los veteranos donde dice que nosotros tenemos el derecho a las tierras, todo y cuando sean del Estado. Aquí no dice, en la ley no dice que si sea del CINTA, Ministerio de Agricultura o la que sea. Nosotros estamos aquí porque sabemos de que ese derecho ya lo ganamos, independientemente de qué institución venga a oponerse a nuestras necesidades que hoy tenemos nosotros acá, en este lugar exigencia al gobierno por el incumplimiento a la ley de los veteranos. Los ánimos se caldearon y algunos de los excombatientes tomaron la decisión de bloquear el kilómetro 31 de la carretera Panamericana. Esto, por supuesto, generó molestias entre algunas personas que transitaban por los alrededores desde tempranas horas de este día martes. Veamos. Me acostumbrados están a ir a agarrar casas, pedazos, temiendo, y después salen a fregar a un día. Después dicen que son veteranos de guerra, y tal vez no es así. A esta hora de la tarde, ¿cómo se mantiene la situación? Pues les voy a mostrar nuevamente cómo se encuentra el panorama acá. Así es como luce a esta hora de la tarde precisamente estas instalaciones. Acá se encuentran todavía algunos elementos de la Policía Nacional Civil y algunos de los que habían tomado estas tierras durante un tiempo aproximado de dos meses, quienes están sacando ya sus últimas pertenencias hacia afuera de este terreno, es decir, en la orilla de la carretera, es precisamente donde ellos las han instalado. Por el momento, a la espera, dicen, de saber hacia dónde las podrán llevar. Además, hemos intentado tener reacciones del ministro de Gobernación, Aristide Valencia, pero dijo que no se pronunciaría al respecto. Además, las autoridades de la Policía Nacional Civil aseguraron que en las próximas horas estarán brindando más detalles acerca de estos desalojos. Es esta la información que tengo a esta hora de la tarde, y por el momento, con esto, retorno la señal hasta el chat principal. Por supuesto, en la siguiente emisión de Noticiero Hechos le estaré entregando un informe más detallado. Compañeros, con esto, retorno la señal hasta el chat principal.